Música Disculpen la interrupción, pero quiero pedirles unos pocos minutos para hablar con ustedes sobre la difícil situación que atraviesa nuestro país por causa de la ola invernal. Un invierno que no ha cesado de golpearnos y que nos seguirá afectando por lo menos por otros dos meses más. El fenómeno climático que sufrimos, conocido como la niña 2010-2011, ha sido catalogado como la niña más fuerte de la historia y se ha manifestado a través de unas lluvias muy, muy por encima de lo normal. Que han durado prácticamente. La cámara de seguridad ubicada en la entrada de la industria licorera de Caldas, captó el instante en que la avalancha de lodo y piedras entra con fuerza y se arrastra todo a su paso. El agua inunda la oficina de los guardias de seguridad y destruye el ventanal. En la imagen se aprecia como varias personas ubicadas sobre la vía principal, siete de las aguas, arrastró lodo, piedras y hasta esta camioneta que se encontraba estacionada en la calle. El aficionado captó el momento en el que una familia fue arrastrada por un río en India. La corriente se llevó a cinco personas cuando intentaban cruzarlo. La familia desapareció. Causó daños en más de 15 viviendas. Oyó la bocatoma del acueducto municipal, dejándose en Abangüe. También aumentaron la turbidez del río Cauca, obligando a las autoridades a cruzarlo. Los camarógrafos aficionados grabaron los dramáticos momentos cuando varios carros, algunos con pasajeros, eran llevados por la fuerte corriente que bajaba por las calles de la ciudad. Uno de esos arroyos se llevó a un hombre de 30 años que finalmente murió ahogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ha reflexionado lo que está pasando a tu alrededor? Todo ese petróleo acumulado en el fondo de la tierra lo estamos extrayendo para diferentes actividades. Luego de procesarlo, llega a la estación de servicio para que tú puedas tanquear tu carro. Y además tanqueen los miles de carros que tiene la ciudad. Los derivados del petróleo también son usados como combustibles en las empresas, los cuales generan residuos que invaden nuestro mundo, hasta el punto que tenemos que navegar sobre ellos. Esas mismas empresas acaban con nuestro bosque, nuestra fauna y nos meten en todos estos problemas. La generación de emisiones, la tala de bosques, el incontrolable crecimiento poblacional. Son eventos que generan hechos, como por ejemplo, inundaciones, degradaciones de suelos, incremento de la pobreza, derretimiento de los polos, entre otros. Y todo esto genera el calentamiento global. Y nosotros, ¿cómo actuamos ante todo esto? Creemos que podemos administrar los recursos de la naturaleza. Pensamos que los recursos son ilimitados. Lo más importante es el desarrollo. El esfuerzo de unos pocos no es importante. ¿Alguna vez podremos despertarnos y crear un punto de retorno dejando atrás los comportamientos depredadores?